¡Suscríbete al canal! Gracias a su sacrificio conseguimos la tecnología para construir un planeta más fuerte y seguro. Porque nuestra supervivencia solo es posible si nos mantenemos unidos. Dios mío, una llamada de socorro. ¿Por qué gritan? No son gritos. Celebran algo. Van a volver. Tiene su propia gravedad. Todo lo que sube tiene que bajar. ¿Qué tal si nos preocupamos? Sí. Toda nuestra vida se ha forjado para este momento. Se ha posado sobre el Atlántico. ¿En qué parte? En todo esto. Haz que no lamenten. No me voy para hacer amigos. Hay que recordarles que la Tierra no está disponible. ¡A todos los cazas, retirada! Hemos tenido años para prepararnos. ¡Estamos cayendo! No teníamos opción. La otra vez tampoco. Hemos convencido a toda una generación de que podemos ganar esta batalla. Nos sacrificaremos por los demás, cueste lo que cueste. Luchar merece la pena. Hoy es el día que vean fuegos artificiales. ¡Agarrados! Atacan lo más emblemático. Atacan lo más emblemático.